Oferta de casa en venta en Zona Zarco, próxima a la Avenida América y Melchor Pérez del Gil. Sobre 591 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a una cuadra de complejo deportivo. Cuenta con seguridad monitoreada por cámaras las 24 horas. Entre sus ambientes, cuenta con dos suites con roperos empotrados y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos cocinas, dos ambientes de estar familiar, garaje techado para cuatro vehículos, dos patios, dos jardines, dos parrilleros con mesones, uno de ellos techado. El precio, 365 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.